Buena vez la Navidad, que nadie, nadie, nadie se quede en el sitio, un poquitito de felicidad. Que linda, 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 que bella, 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 es la noche buena de la Navidad, que nadie, 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 nadie se quede, quede, quede sin su poquitito de felicidad. Buena vez la Navidad, una rica y alta, que eres saborear, no puedo dudarlo, pero como dulces, igual de jamón. Que linda, 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 que bella, 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 es la noche buena de la Navidad, que nadie, 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 nadie se quede, quede, quede sin su poquitito de felicidad. Buena vez la Navidad, que nadie, 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 nadie Buena vez la Navidad, que nadie, nadie, nadie se quede, que te quede sin su poquitito de felicidad. Querida, 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 que bella, bella, bella es la noche buena de la Navidad, que nadie, nadie, nadie se quede, que te quede sin su poquitito de felicidad.